Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? Tú no quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Pero es peor pedir perdón que perdonar Se murió una flor y cambió de color Tú eras mi diabla y yo te daba calor Fumando pa' olvidarte, pa' matar el dolor Y a veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y sí me acuerdo cuándo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Dejaste manipular, tú no sabes amar Tú dices que tú me odias, pero tú no me olvidas Sabes que tus piernas yo te las pongo a temblar Yo te devoraba y tú empezabas a gritar Si se mueren, la muerte traicionan Te aman, se van y te odian Y la muerte es como a las personas que te dejan Solo después que te lloran Hablando con la luna, como un lobo buscando a su loba Buscando al demonio que te está devorando en su arcopa Hablándote mal de mí, como si yo me morí Dile a ese infeliz que te la comas como yo te la comí Y que te hagamos arte como yo te hice venirte Tú dijiste que encima en mi cuerpo a tu mano tú querías morirte Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, no, no Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digas Yo no, no te conozco, no está todo bien Tal vez temprano y calma, a ti te va a caer, vas a volver Solita yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fui Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Man, I guess you fell away now See me on the way up, you on your way down You had you a temp, but now you a dub You ain't here, but you wish you was You gon' miss grabbing this You can miss me with them subs You don't gotta check on me Cause I gotta check on me I don't need nothin' from nobody, not you especially And then you know that I'm the baddest Cardioclass with Fendi fabric And I'm years away from basic And I'm miles away from average But one thing ain't adding up to me How you gon' mess with a bitch That look up to me, uh I could not let up Hug you like a Gucci sweater Ain't nobody drippin' water I took the time to write a letter You worried hard out the ghetto I don't desire your heart, know you fed up We both had a broken heart when we met up To your body a piece of art, you don't sell it You know that I miss it, I just wanna kiss you I straight through the phone lookin' how we would kick it Knock at the door, it's a vision She took the shit up to not fuck in the kitchen Hits of her, Mr. and Mrs. When I talked to her, baby girl, listen I had a dream and you was in it When you goin' I feel like I been sitting Come back, come back, come back You're not really rich, got the bum pack Dive in the water, have fun with that I might put a daughter on Sunday night I bought you a ring in 500 rest She like the triangle, but let's see back You know you and Andrew, come say the bag If you really love me, then take it back Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digan Yo no, no te conozco, pues tanto bien Tarde o temprano el karma triste va a caer pa' solver Tú estás solita, yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay, nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Yo no, no, noes las camas nos matábamos